En esta lección de ajedrez te traemos un feature magnífico, en la defensa y en el contraataque, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos en un nuevo video de Leches Tour y en esta lección de ajedrez le traemos a un feature magnífico, una partida maravillosa donde con negra se enfrentó a Tringov con Blanca que estaba en Cuba jugando en esta partida del Memorial Capablanca y la persona de confianza de Fischer en Cuba era el hijo de Capablanca mientras que Fischer estaba en el match al chess club esperando la movida que se transmitían por teletipo y esta partida es una demostración de la solidez de Fischer defensivo y la manera aguda de defenderse contraatacando siempre. En esta partida que parte con E4 y Fischer responde con C5 caballo F3, D6, la favorita de Fischer, D4, C por D, caballo por peón, caballo F6 y vamos a dirigirnos rápidamente una Nackdorf o Nackdorf, la variante del peón enmenado que le gustaba mucho a Fischer jugar, caballo C3, A6, alfil G5, E6, F4, Dama B6 y cuanto más disfrutaba Fischer jugar esta partida era con rivales enconados y muy bien preparados como Tringov, pero recuerden que esta partida se hizo por teletipo, se jugaba y se transmitía la movida hacia Nueva York y de Nueva York de vuelta a La Habana El peón enmenado, que una línea más hueá negras en la siciliana, aquí ataca el peón de B2 y el tema es me lo como o no me lo como, Dama D2, Tringov no le tema a Fischer Dama por peón, Fischer acepta el desafío como lo aceptó muchas veces Torre B1, Dama 3, aquí no hay mucho que pensar, ahora vienen los temas interesantes ¿Qué opciones tiene el blanco acá? Un F5, un cambiar aquí en F6, un E5, incluso la tranquila alfil E2 para enrocarse, aquí Tringov eligió jugar E5, que una movida interesante aunque después de Dama 3 parece mejor jugar F5 con la idea de sicaballo C6, peón por peón, peón por peón, caballo por caballo, peón por caballo alfil E2, vean el muro de peón en negros enfrentando al ataque blanco alfil E7, enroque, enroque y una partida de chances parejas después de Dama 3 de Fischer, Tringov juega E5 y ahora Fischer tiene opciones, puede jugar H6, si peón por caballo, peón por alfil puede jugar el D por E5, puede jugar caballo F7 y hasta ahí estamos bien, si H6 alfil H4 peón por peón, peón por peón, caballo F7 y una partida muy equilibrada, puede venir caballo E4 me como el picho, torre D1, cuidado Dama de 5 y la partida está tranquila para el negro, que no tiene problemas pero Fischer después de 5, prefirió cambiar en el centro peón por peón y ahora después que el blanco toma N5 peón por peón, saca el caballo F7 pegándolo al peón D5 y aquí Tringov se apura, juega alfil C4 con la idea de ganarse la diagonal A2, G8 y pasadita a mirar a F7, puede enrocarse corto pero parecía mejor después de caballo F7 el caballo E4 y si H6 alfil H4 me como el peón, torre D1 y aunque juegue Dama de 5 la partida está muy pareja Dama de 3, Dama por peón y el nero tiene hartos pedoncitos pero está trazado en desarrollo y las piezas blancas en su mayoría activadas se alfil E2 alfil C5 y el nero tranquilo pero en la partida después de caballo F a D7 de Fischer Tringov jugó alfil C4 que un poquito dudosa y se ve natural el alfil se gana en la diagonal mirando ahí de rojo a F7 pero parece que era mejor jugar el caballo E4 y ahora Fischer ataca alfil B4 pegándole al caballo de C3 Tringov juega torre B3 Alejandro Dama que se va a 5 y ahora Tringov juega en roque corto quien no es lo correcto o lo más sólido para la posición después de Dama 5 parece mejor preguntarle A3 y si alfil por peón caballo por peón F por E alfil por peón Dama de 5 jaque Rey de 1 y si Dama por alfil torre 1 caballo de 5 Dama de 8 jaque Rey F7 Dama por torre y el blanco quedando mejor pero después de Dama 5 Tringov se apura y se enroca dice aquí estoy seguro y además que con la torre estoy pegando aquí en F7 y controla la columna F pero Fischer lo va a sorprender le juega en roque corto imagínense las piezas blancas cerca del en roque corto del negro y Fischer sin asco y aquí venían las cosas interesantes en la partida Tringov jugó caballo por peón y ya vamos a ver como castiga Fischer esa movilla que es mala después de en roque corto apareció una idea interesante después de esta partida 3 meses después se encontró alfil F6 y aquí el tema con que tomo con peón o caballo uno pensaría tomar con peón porque me gano la pieza gratis el tema es que si peón por alfil Dama H6 y si Dama por peón caballo E5 buenísima movilla brillante si peón por caballo caballo E4 toma cachito de goma con la idea de pasar a torre G3 y el rey no puede venirse a H8 porque si no viene a torre a H3 y es mate como ocurrió en la partida de Robert Brinkley contra Evans en 1965-1966 campeonato de Estados Unidos que ganó el blanco por eso es que después de alfil F6 hay que jugar caballo por alfil buena movilla y si ahora peón por caballo torre D8 y el negro la lleva interesante pero en la partida después de en roque corto Tringov se apura juega caballo por peón no se había jugado esto antes o había estado en análisis de algunas revistas rusas Fischer toma peón por caballo alfil por peón jaque rey H8 torre por torre alfil por torre y aquí Tringov sigue un análisis de una revista rusa que decía dama F4 el tema que entrar aquí con la dama F7 para el mate en G8 es casi mortal pal negro de hecho una idea interesante pal negro aquí podría ser jugar dama por peón el tema es que después de dama por dama caballo por alfil por alfil y la posición muy equilibrada la otra idea después de dama F4 es jugar la dama C5 rey F1 caballo F6 alfil por dama por E por F caballo D7 y una partida con chances parejas para ambas partes que me dice interesante pero en la partida después de dama F4 Fischer va a sorprender a Tringov le dije se está defendiendo bien Fischer el blanco está amenazando entrar aquí en F7 para entrar a G8 dando mate y Fischer fríamente juega la sorprendente caballo C6 que podría ser hasta brillante esa movida buena movida de Fischer cuesta verla pero el tema que ahora si alfil por caballo alfil por alfil y la torre queda defendiendo el alfil de F8 interesante y ahora el blanco quien juega dama F7 parece me está dando mate en G8 estoy perdido papi pero Fischer frío sin asco juega dama C5 jaque y aquí el blanco jugó rey H1 pero era interesante una cosa bien tricky arriesgada después dama C5 jugar alfil E3 el tema que simplemente dama por alfil rey F1 dama C1 rey E2 caballo D4 y el negro tiene posición ganadora se va a echar alfil de E6 y después va a venirse un caballo a 15 E5 terrible movida de la negra golpeando al blanco por eso que después de dama C5 jaque hay que jugar rey H1 ojo del día de octava y ahora después de rey H1 Fischer le manda una movida a Tringov que deja con depresión al pobre Tringov le manda caballo F6 buena movida la inesperada movida la movida que acaba con la fuerza de ataque blanco si es que tuvo alguna fuerza alfil por alfil caballo por peón tocando a dama dama E6 y ahora Fischer después que contuvo el ataque del blanco contraataca caballo E a G4 y aquí Tringov abandonó no tiene vuelta Tringov no tiene defensa adecuada contra caballo G2 o torre C8 y ahí Tringov mejor dijo vámonos para la casa vamos a ver D8 Stur a ver que aprendo maravillosa partida defensiva de Fischer pero también de contraataque defensa activa no jugó ratón no jugó defendiéndose esperando cerrar ataque también fue sembrando contraataque que lo hizo a la perfección gran partida de Fischer un Fischer magnífico en este triunfazo de este gran campeón del ajedrez que espero le haya gustado le gustó el video si le gustó deje sus comentarios deje su like viralice el video compártelo con sus amigos ajedrecistas enséñalo a su alumno un pilo en su clase academia suscríbase al canal de youtube invite a sus amigos a suscribirse al canal de youtube para hacer 20.000 50.000 100.000 500.000 suscriptores y si puede poner el paypal fantástico porque así podemos estar más tiempo dedicado al ajedrez para que usted mejore su juego y chece mejor y nos estamos viendo en relación de ajedrez pues que esté bien chau chau